Nosotros tenemos 2.275 comerciantes empadronados por la municipalidad, de los cuales nosotros hasta la fecha hemos formalizado, en este caso formalizado quiere decir que hemos ubicado alrededor de 885 comerciantes informales. El funcionario Edil indicó que este es uno de los problemas más serios a los que se tiene que enfrentar la gestión Edil, debido a su impacto en miles de familias que dependen de esta actividad. Sin embargo, refirió que la política municipal es la creación de centros comerciales y mercados para reubicarlos. Bueno, nosotros en realidad el tema del comercio involuatorio es un trabajo complejo, debido a que mucha gente, la que es comerciante informal, viene primero de los conos, estoy hablando del porvenir, y hay gente que mucho bajan de la sierra. Entonces es un tema complejo de tratar, por ejemplo, de evitar y controlar el comercio involuatorio. El mercado Palermo y las calles aledañas, donde la presencia de vendedores ambulantes es masiva, serán zonas donde se realizará una labor especial que permita el reordenamiento comercial. Los amigos que están vendiendo ropa usada, que eran alrededor de 325, ahora ellos han sido trasladados y están vendiendo en el mercado La Rinconada. Ellos hacían feria el sábado ahí y éramos el cúmulo de ambulantes que teníamos. Ahí teníamos el problema en el mercado Santa Rosa, que está cerca de la Noria, ellos también han sido ingresados al mercado. Roger Ruiz indicó que a más tardar en el mes de abril, se estarán iniciando las obras en el centro comercial subterráneo, ubicado cerca de la zona franca, donde serán reubicados otros 326 comerciantes informales. Gracias por ver el video.